¡Suscríbete al canal! 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 jugadores del mundo al final tienen que acabar jugando en el Real Madrid. Muchos años más tarde, desde que comenzó esta política de contratar a las estrellas, continúa la misma filosofía y Hazard ya está en su casa porque en definitiva era el sitio donde ha soñado jugar muchísimos años. O sea que a partir de ahora, a seguir haciéndolo de la misma forma que seguro que con la compañía de los jugadores que va a tener enfrente, se verá incrementado su calidad y todo su fútbol. Yo recuerdo a toda la gente que está ahora mismo posando con sus padres, Thierry y Karim, y con sus hermanos Thorgan, Kilian y Ezan, la familia lógicamente también, un papel muy muy importante y trascendental en este día tan importante. Familia muy deportiva, padres futbolistas, dos de sus hermanos futbolistas, Thorgan ya lo hemos comentado. Los dos, la madre y el padre. Sí, sí, los dos, los dos, la madre y el padre, los dos hermanos también y uno de ellos, Thorgan, internacional absoluto con Bélgica, compañero en la selección y ha fichado recientemente por Borussia Dortmund, uno de los gigantes de la Bundesliga. La leyenda debe continuar, ha dicho el presidente, con los mejores del mundo y Ezan es uno de los mejores del mundo. Embajadores, junta directiva ahora mismo también, lógicamente la familia, el presidente del Real Madrid Florentino, parece también el protagonista del día, Ezan Hazard, con esa camiseta, Hazard y con la familia ahora mismo posando. Decía hace unos días el futbolista belga, nada más conquistar la Europa League, necesito nuevos desafíos, esos desafíos, vamos a escucharlo. Va, va a bajar. Llega el gran momento, otro gran momento del día. Ese va a ser el momento grande, 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 grande del día. Yo creo que también el momento que espera la gente, toda esta gente que se ha acercado al Santiago Bernabéu, que lo ha semillenado, hay una entrada tremenda, parece día de partido realmente y lo que ellos quieren ver, vestido de corto a este jugador, como ha dicho Florentino Pérez, diferencial, artístico, especial, un jugador que va a dar muchas alegrías seguras a este equipo. Otro momento importante del día. Mira, se va rumbo al césped, a este estadio Santiago Bernabéu, está aquí, muy cerquita de nosotros, en Hazard. La ovación de la gente y se mete en su ya túnel de vestuarios. Sí, sí, y en unos minutos le veremos de corto, como le vamos a ver tantas y tantas tardes, esperemos que sean noches de gloria, de títulos, entre otros, de esa Champions que él desea tanto, que tanto ansía. Decía yo antes, desafíos, desafíos, justamente lo dijo nada más terminar y de ganar la Europa League, y no hay mayor desafío que jugar en el Real Madrid e ir a por la Champions. No, y además tú fíjate la forma en la que finaliza su etapa en el Chelsea, ¿no? Consiguiendo la Europa League, ¿y de qué forma, no? Con los dos goles que marca, con la incidencia que tuvo en el partido durante los 90 minutos, con otro pase de gol a otro compañero, siendo el jugador más destacado, como digo, más determinante, el MVP, pero lógicamente la Europa League para un jugador de las características, del potencial que tiene precisamente este jugador, se le queda corto. Ha conseguido muchos títulos importantes en el Chelsea, pero evidentemente los desafíos donde se pueden conseguir en su grado máximo es en el Real Madrid. El equipo que cada año comienza la temporada con una obsesión, que es la Liga de Campeones, es el Real Madrid, y además con la capacidad para poder conseguirla, como se ha demostrado en la historia más reciente, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, lógicamente, desde este mismo instante, desde hace unos minutos que ha firmado el contrato con el Real Madrid, comienzan precisamente esos nuevos desafíos, esos nuevos retos que se producirán con el Real Madrid. Más fíjate, Fernando Victorio, si lo tenía claro, que después de esa última exhibición con el Chelsea, dos goles, una asistencia al título de la Europa League, acaba el partido y todavía vestido de corto, dice, ha llegado el momento, efectivamente, esa frase de nuevos desafíos. Aquí la estamos viendo ya, bajando a Vestuario. Entrando al túnel de Vestuario, bueno, no, ya este Vestuario ya, de hecho, del Real Madrid. Ahí lo tenemos, mirando cada una de las taquillas de este Vestuario del Real Madrid. De los que serán sus compañeros en cuanto empiece la nueva temporada. Eden Hazard, justamente ahora mismo, quitándose la corbata para vestirse de corto, para vestirse por primera vez con la camiseta del Real Madrid y regalarnos la que va a ser, sin ningún tipo de dudas, está la imagen del día, Miguel Ángel, verlo vestido con la camiseta del Real Madrid. De todas formas, me quedo con la frase que decía Roberto Carlos cuando hablaba con Noemí, que empiece ya, que empiece ya, porque la verdad es que, viendo lo que hemos visto, el resumen de lo que es el fútbol, del potencial que tiene Eden Hazard, pues la verdad es que es una auténtica maravilla, es una auténtica virguería de lo que es capaz de hacer este futbolista y, evidentemente, de lo que va a hacer rodeado de los compañeros que va a tener, ¿no? Y no hemos hablado, Miguel Ángel, de que ya desde pequeñito tenía buen gusto, su ídolo era Zinedine Zidane, también fundamental para su fichaje. Sí, hay una foto histórica de la familia con los tres hermanos Hazard, entre ellos CD, con la camiseta de la asignación francesa y los tres con el número de Zinedine Zidane cuando ganó el Mundial, es decir, su ídolo también, él quería venir al Real Madrid y su ídolo era Zinedine Zidane, pues una razón más, evidentemente, para que Hazard, pues venga aquí con la tranquilidad de saber que va a estar en las mejores manos, la de su ídolo de pequeño, de infanto. Sí, al final es la consumación de todos los sueños, ¿no? Por un lado, tú tienes un ídolo y claro, tú imagínate que cuando eres pequeño te dicen, oye, tú dentro de 15 años o 20 años vas a tener la posibilidad de jugar en el Real Madrid y encima vas a estar dirigido, te va a entrenar, te va a guiar el que ahora mismo es el jugador que tú tienes en la cabecera de tu habitación, ¿no? Que es Zinedine Zidane. Bueno, chicos, pues lógicamente lo que hacíamos antes, o sea, es la culminación de todos los sueños que puede tener un chaval de pequeño cumplidos y concretados y hechos de realidad en el día de hoy, que como muy satisfecho que sabemos que está Eder Hazard, pero yo creo que evidentemente los padres, como tú comentabas anteriormente, están muchísimo más... Están viendo la expectación que ha generado la entrada que parece un partido y es solo, entre comillas, solo la presentación de un jugador, eso sí, de un futbolista que esperemos marque una época en este nuevo proyecto del Real Madrid, que yo ya estoy deseando que llegue ese 20 de julio, ese Madrid-Bayern de Múnich, que será el primer partido de la pretemporada y a partir de ahí, un no parar con este nuevo Real Madrid. Aquí viene una figura. Fíjate, enseguida vamos a tener a Roberto Carlos. Vente para acá, Roberto. Ven aquí con nosotros, en directo, una leyenda. Viene otra leyenda. Roberto, coge el micrófono de Miguel Ángel. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Estamos contentos o no? Mucho. ¿Qué te parece Eder Hazard? Espectáculo, ¿eh? Y la cantidad de gente que hay para ver. Bien, profesor, te gusta el... Me encanta. Me encanta, te ha dicho que soy de tu misma idea, que esto empiece ya, cuanto antes. Estaba bajando la escalera pensando exactamente eso, que la temporada empiece ya, ¿no? Ya has visto la cantidad de gente que hay. ¿Cómo te está pasando, Robert? Ah, muy bien. Y yo he tenido la suerte, la fortuna de verle hace cinco meses y saber que él quería estar aquí, ¿no? Él me ha dicho, mi sueño es jugar en el Madrid y el sueño de este jugador, de esa persona, se ha realizado. Yo le conozco un poco más como persona, no solo como es de Hazard en el campo, ¿no? He visto un... una persona fantástica. Yo espero que se adapte lo más rápido posible. Creo que viniendo de donde viene, ¿no, Roberto? La adaptación está segura y no necesita un periodo de adaptación. Aquí es muy fácil. La afición del Madrid te facilita mucho la vida. Viene un año de... de conquistar títulos, ¿no? Ya que el año pasado conquistamos apenas uno. Apenas uno. Le falta uno. Le falta uno. Y él viene aquí para ganar la Champions, la Liga, la Copa, el Mundial de Clubes. Y desearle muchísima suerte. No puede ser mayor. No, victorio. Pero si tú quieres ser campeón de todo, hay que venir aquí. Claro. Yo entiendo que en el Chelsea, si conquista la premia, tiene la posibilidad, como ha hecho ahora, de ganar la Europa League. Pero ganar seis títulos en una temporada, es el único club que puede conseguir eso en el Madrid. Entonces, ha venido al lugar exacto para conquistar los títulos. Hay otro aspecto importante, tú lo sabes, porque ha jugado aquí, ¿no? Decíamos, es un jugador con una influencia tremenda en cada una de las acciones que realiza el equipo. Él ha sido la pieza angular tanto de la selección de Bélgica como del Chelsea. Sin querer menospreciar absolutamente a los compañeros, pero lógicamente no tienen la calidad de los que va a tener ahora mismo en el Real Madrid, con lo cual mejorará el Real Madrid y también mejorará lógicamente él mismo. Lo más importante para él es lo que ha dicho el Prezi, ¿no? Él va a jugar con los mejores del mundo. No que en el Chelsea no hay. O sea, jugar con William, con David Luiz, con Giroud, también son jugadores. En el caso de Giroud, el actual campeón del mundo, ¿no? Él viene para el mejor sitio, que él se sienta más a gusto. O sea, yo creo que Jesús también va a buscar el mejor sitio para él. Lo importante es que él consiga ganar títulos. Y aquí, aquí, es aquí que se puede ganar. Otra pregunta, Roberto. Jugadores desequilibrantes, verticales, regateadores, en el uno contra uno, yo creo que ahora mismo hay muy poquitos. Y nosotros tenemos una banda buenísima, ¿no? Claro, no está mal, no está mal. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Él tiene muchas virtudes, pero ¿a ti qué más te gusta de él? Ese descaro que tiene, ¿no? Esta confianza que tiene de jugar al fútbol. Él aquí se va a divertir más que en el Chelsea. Aquí va a disfrutar mucho más del fútbol. Va a ser feliz. Y tiene a su lado un jugador de altísimo nivel. Me voy. Mucha suerte. Enhorabuena a todos y a disfrutar del momento Hazard. Oye, la última. Tú que hablas mucho con él y que lo conoces. ¿Cómo está siendo su día? Cargado, como siempre, ¿no? Viene del partido amistoso de ayer. Todo lo que rodea el Madrid. Televisión todo el tiempo. Él está motivado. Está motivado. Claro, lo que él quiere en ese exacto momento es descansar. Él necesita descansar. Firmó su contrato con el club más grande del mundo. Que descanse y que vuelva después para la pretemporada feliz. Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Te vemos ahora. Nos veremos. Ya te vas. Me voy, me voy. Se está muy a gustar. Ahora vuelve. Ahora vuelve. Roberto nos cuenta más detalles de la presentación de Eden Hazard. Pero es que tenemos que estar con Paola Castillo. Paola, ¿dónde estás ahora mismo? Pues mira, yo justamente estoy al lado de los familiares de Eden. Que ya nada más salir aquí, los padres, los hermanos, miraban hacia arriba. Veían el estadio Santiago Bernabéu. Se mostraban además orgullosos, por supuesto. Porque es un momento también muy especial y muy ilusionante para ellos. Pero nosotros sobre todo ya estamos muy pendientes de ese túnel de vestuarios. Porque faltan apenas unos minutos, quizá menos, para que aparezca el gran protagonista del día. Pues estamos a segundos, Jesús. A minutos de ver a Eden Hazard vestido de corto con la camiseta del Real Madrid. Un futbolista distinto y diferente, cotizado por todo eso que decía alguien que sabe de esto, como es Roberto Carlos. Que es el regate, que es el uno contra uno, que es la calidad. Sí, el descaro y sobre todo derrama felicidad. Hace felices a todos los que lo rodean. Mira, ojo que sale, ojo que sale. Ojo que tenemos al protagonista ahora mismo ya en el túnel de vestuarios. Hazard, la camiseta blanca. Su nueva camiseta, su nuevo escudo. El Real Madrid preparado para un momento único que lo vivimos así. El Real Madrid, el Real Madrid. ¿Qué momentos tan especiales estamos viviendo, Jesús? Día histórico, lo ha comentado el presidente. Día histórico para el Real Madrid, tener a estos jugadores. Día para él, inolvidable. Y aquí, ejercitando, mostrando algunas de sus habilidades. Pues, no, te iba a decir, Victorio, si antes ensalzabas lo que no era capaz de hacer con un balón de rupee, ¿cómo no lo va a hacer con un balón de rupee? Un poquito más fácil, ¿no? Es más sencillo, más sencillo. Más sencillo. Qué bien le queda la camiseta de Madrid. Le queda bien el blanco. Le queda fantástica. Y de verdad que el Bernabéu va a alucinar cuando se le ve jugar al fútbol. Es lo que espera la ilusión. Por eso se ha llenado el Bernabéu. Pero cuando le veamos correr esa banda izquierda o la derecha por donde vaya el Bernabéu, va a quedar impresionado y anonadado viendo a este jugador. Mira, fíjate, me estoy quedando ahora con la imagen que aparece en los videomarcadores, que es realmente espectacular, ¿no? Veíamos como lo que comentábamos anteriormente y que decía Florentino Pérez en la presentación de Hazard, ¿no? Como el Real Madrid se ha nutrido, se ha alimentado desde el momento de su creación con Santiago Bernabéu en la cabeza, con los mejores jugadores del mundo. Veíamos a Di Stéfano, a Paco Gento, veíamos a Puskas y al lado aparecía también, lógicamente, muchísimos años más tarde, que es el día de hoy, la incorporación de Zer Hazard. La historia, la leyenda, lógicamente, continúa y se va a incrementar. Y justamente hoy, Jesús, se cumple en 63 años hoy de la conquista de la primera Copa de Europa. Y es un día muy simbólico que Eden Hazard, que quiere ganar la Copa de Europa, venga hoy, especialmente en este día, al Real Madrid. Ahí en el Olimpo del Madridismo va una serie de jugadores históricos, legendarios. Yo creo, la intención es que Eden Hazard, cuando se retire dentro de muchos años, forme parte de ese Olimpo de Dios el Madridista. ¿Qué cara de felicidad tiene? ¿Qué bien se lo está pasando, Hazard? Hombre, ¿cómo? Aunque te voy a decir una cosa, mejor se lo va a pasar, tocamos madera, si consigue la decimocuerta. Claro. Hombre, es el primer gran deseo, evidentemente. Pues, lo está pasando bien Hazard, y ojo, se lo está pasando bien. Mira a ese chaval, la cantidad de gente, de aficionados, sí, que comentabas anteriormente, no cerca de 500 balones, no son los que se van a repartir entre los aficionados. No, tú ya tienes el cuello, claro. Tiene que dar una vuelta a casi todo el campo, ¿eh? Sí, ahora mismo está por el fondo norte, y tiene que acabar en el otro fondo, en el fondo sur. Tiene que acabar en el otro fondo, que los dos fondos, hay hasta tres anillos totalmente llenos. Sí, hay cuatro, ¿verdad? Cuatro anillos, Jesús. O cuatro, perdón, cuatro anillos totalmente. Tú fíjate, ahora mismo, lo hablábamos con Roberto, ¿no? Lo comentaba, la pinta que empieza a tener el nuevo proyecto, ¿no? Tú fíjate, simplemente, cogiendo la parte de arriba con los jugadores tan desequilibrantes, que ahora mismo tiene el Real Madrid en esa demarcación. Es decir, futbolistas que hay muy pocos en el mundo que tú puedas encontrar, de la capacidad, de la calidad o de las características, en definitiva, que tiene Hazard. Es equilibrante, veloz, vertical. Vinicius, con sus 18 años. Y ya está, foto. El selfie. Este lo va a tener guardado toda la vida, ¿eh? El selfie, la foto que se está haciendo a sí mismo de Hazard, con la gente de fondo. Con el madridismo de fondo, con esa sonrisa de oreja a oreja, con la felicidad también de Hazard y señalándose, lógicamente, el escudo del Real Madrid. Con esa fecha simbólica para él. Vaya un momentazo, vaya un momentazo. El beso. Era la imagen. No podía faltar. Esperada y reclamada por todos. No podía faltar el beso y que, en este caso, evidentemente, es que era el Hazard. Toda la vida ha dicho que le gustaba el Real Madrid, que era del Madrid. Y, evidentemente, aquí lo ha demostrado una vez más. Fíjate, hablábamos anteriormente de la conexión Hazard-Zidane-Zidane-Hazard. En 2010, Zidane ya dijo que se llevaría a Hazard al Real Madrid. Zidane siempre... Estamos hablando de hace ya nueve años. Zidane que algo sabe de esto. Tiene un ojo clínico, evidentemente, al margen de todas sus virtudes como entrenador. Siempre ha dicho que el Hazard sería una de las grandes figuras del fútbol mundial. Es decir, apostó, se mojó, cuando el chaval todavía estaba en el Lille, en un equipo modesto al que llevó a la conquista del título de liga. El Lille, que no es habitual de las grandes, no es habitual que lo gane. La ganó de su mano. Y la verdad es que Zinedine Zidane siempre lo dijo. Uno de los grandes, ya lo he sedé. Y dijo, mire, que ahora el futuro será de los más grandes. Aquí están sus destinos unidos. Y sus destinos unidos también, lógicamente, al Real Madrid. A que también vino Zidane para ganar la Champions. Hablaba antes Roberto Carlos, decía. Esperemos que tenga una pronta adaptación. Yo creo que Hazard, adaptación, afortunadamente, no necesita ninguna. Estamos hablando de un jugador ya hecho. Lógicamente, viene de una competición como la Premier, donde tiene una exigencia igual. O incluso es cuestión de opiniones y de gustos para algunos superior que la Liga Española. Con lo cual, desde ese punto de vista, la exigencia que le demanda la competición británica es igual o equiparable a la que va a tener aquí. Con lo cual, ese tipo de circunstancias ya las tiene... No son nuevas. No, no son nuevas. Llega, como decíamos, en plenitud con los 28 años. Con lo cual, sí que es verdad que uno va a seguir creciendo hasta el día que deje de jugar al fútbol. Va a seguir progresando, pero ya ha llegado a lo mejor que puede ofrecer como futbolista. Es decir, se dan unas circunstancias de que llega en su punto exacto de concción. Por buscar comparaciones. Que ya sabemos que muchas veces las comparaciones no hacen justicia. Pero Zidane llegó con 29 años. Luka Modric llegó con 28. Y tú fíjate lo que ha dado Luka Modric desde que llegó al Real Madrid. Y lo que dio Zidane, que llegó con 29 años, en los cinco años que tuvo por delante. Además, él ya tiene esa experiencia acumulada que tiene él. Y, por ejemplo, esas cifras que ha acumulado en el Chelsea. Que en las últimas siete temporadas, de 350 goles que haya marcado el Chelsea, él haya intervenido marcando o asistiendo en 190, más del 50%. Y un solo jugador es una salvajada. Este es el que viene aquí al Real Madrid. Insisto, uno de los mejores jugadores del mundo para realmar otra vez un proyecto ganador. Hablamos de la importancia que ha tenido en el Chelsea. Y podemos también hablar de la importancia total y absoluta que ha tenido con Bélgica. Con su selección. Mejor resultado en toda su historia de Bélgica. El tercer puesto conquistado hace un año. El mejor futbolista de ese Mundial después de Luka Modric. Tiene una gran generación bélgica, pero claro, la joya de la corona es Eden Hazard. Balón de plata en el pasado Mundial y fue gracia a él. Entró toda él y también a Courtois, al portero del Real Madrid, por lo que Bélgica llegó al tercer puesto. Supongo también que la gente habrá visto el pedazo de homenaje también que se le hizo a Eden Hazard el otro día por parte de su selección, por parte de Bélgica, por haber cumplido 100 partidos. Es el capitán de Bélgica. Sí, un futbolista además muy querido donde ha estado, tanto en el Chelsea, la gente le ha agradecido todo lo que ha hecho durante las temporadas que ha estado en el conjunto inglés, de la misma forma que la selección de Bélgica. Pero a mí me gusta llevarlo al punto de vista de su selección para que veamos de lo que es capaz. Yo creo que ahí es donde precisamente se traduce lo que decía Jesús anteriormente. Todas las estadísticas yo creo que se ven precisamente mejor reflejadas en la selección de Bélgica que con el Chelsea porque ahí es precisamente donde se nota la gran diferencia de Hazard con respecto al resto de los compañeros. Como te decía anteriormente, sin querer ni mucho menos con el máximo respeto para todos ellos ni menospreciar al resto de los compañeros que tienen la selección. Pero esta es la incidencia y la influencia que tiene Hazard que es el gran protagonista y artífice de que la selección de Bélgica fuera la gran sorpresa, la gran revelación y la gran selección del año pasado aunque finalmente acabó tercera. Pero bueno, tuvo opciones de llegar a la final y yo creo que hizo uno de los fútbol más eléctricos o espectaculares que pudimos presenciar. Finalmente ganó Francia el Mundial, pero yo creo que en cuanto a fútbol la selección de Bessard ni mucho menos llegó a vibrar y a conectar con los aficionados como por ejemplo la selección de Bélgica por ser la gran desconocida o por lo menos por la electricidad que Hazard y los compañeros pudieron transmitirle y darle al equipo. Bueno, déjame decir otra cosa, Miguel Ángel, de esta selección en el Mundial, Hazard y Courtois. Sí, sí, vamos a ver, Hazard fue el balón de plata, el balón de oro fue Luquita Modri, Courtois fue guante de oro, mejor portero del Mundial, Courtois está aquí y Courtois fue MVP de la selección belga en creo enrocar dos o tres partidos del Mundial y Eden Hazard fue MVP en otros tres partidos del Mundial con la selección belga. Es decir, estamos hablando de un jugador élite total, top mundial y que aquí yo creo que tiene la posibilidad de crecer aún más peldaño y yo creo que alcanzar a nivel individual el número uno, eso creo que es indiscutible. Está terminando ya la vuelta de oro, Miguel Ángel. Es que a todo el campo. Bueno, todavía. No, de todas formas ya sabe, Víctorio, la tienda Adidas la tienes a quedar a la vuelta, o sea que puede ser sacarte luego la cartera, tirar de billetes y llevar uno para sus sobrinos. Y nos vamos a quedar con algún balón, ¿no, Víctorio? No, desde luego que lo importante es la gente lo está disfrutando, la gente lo está viviendo, la gente lo está gozando, la gente está viviendo un día para la historia que todos, muchos de nosotros recordaremos. Que nos comentaban, nos comentaban hace un ratito. Espera que yo creo que va el penalti, ¿eh? Que desde las nueve de la mañana había que estar esperando. Ojo, que se planta, ¿eh? Espera, Miguel Ángel, escuchando a la gente. Ese penalti transformado por Eden Hazard. Bueno, el primero. El primero. Bueno, si no me falla, si hemos visto cómo ha pasado por allí, creo que es el primero de la misma forma que ayer. Jovic también marcó el primero. Yo creo que es el primer tanto de Hazard vestido con la camiseta del Real Madrid. No, yo creo que después de este gran día... Por cierto, para la gente, Jesús, que está viendo las imágenes de Hazard de espalda lanzando los balones, que todavía no se han asignado los dorsales. Esa es precisamente la circunstancia por la que Hazard, como le pasó ayer a Luka Jovic, no llevan el número correspondiente porque todavía no se han decidido los dorsales que van a tener los nuevos jugadores que acaban de incorporarse al Real Madrid. Bueno, que os comentaba que la ilusión que se está viendo hoy en el Bernabéu con este jugador, la ilusión que se está viendo con él y con los fichajes que se están anunciando estos días, pues fíjate cómo se va el madridismo, se va como una moto al verano y deseando que empiece ya la nueva temporada, deseando que empiece la pretemporada y el fútbol. Pues fijaos, es la imagen ahora mismo, está a puntito de pasar a nuestro lado el gran protagonista del día, el gran protagonista de la semana, el protagonista del verano, uno de los mejores futbolistas del planeta que está haciendo disfrutar a este escenario, al estadio, Santiago Bernabéu, va a pasar muy cerquita, claro, está sacando Jesús el móvil, porque este es su momento para inmortalizar, ¿verdad Jesús? Sí, hombre, tener aquí al ladito, como tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo, en un día histórico, ¿qué menos, no? ¿qué menos? Mira, lo tenemos muy cerquita aquí, al lado de él, está aquí, por la gente del club, yendo hacia el centro del campo. Se ha tenido que dar la vuelta a todo el campo, porque hay aficionados en todo el campo, y sí, claro, la vuelta completa. Al verle de cerca, Victorio, cuando antes pasaba el reconocimiento médico, y apuntaba, ¿qué destacarías físicamente de Hazard? Ahora que le tenemos aquí al lado, lo que destaca por encima de todos es que parece un pura sangre, el tren inferior. Lleva al micro Miguel Ángel, espérate, que vamos a escuchar a Hazard. ¡Muchas gracias a todos! ¡A la Madrid! ¡Qué grande es! ¡Qué personalidad! Su primera a la Madrid. ¡Y qué grande es! Grande, es grande como jugador, grande como persona, e insisto, estamos viviendo un día del que nos acordaremos dentro de muchos años, el día en que se presentó a una estrella mundial, que ganó muchos títulos con el Real Madrid. Ojalá. Estaba introduciéndose todavía, ¿no?, al túnel de vestuarios. Le recuerdo a todo el mundo que nadie se mueva, que después vamos a ver la rueda de prensa, la primera rueda de prensa. Va a hacerse una foto también para la historia con su familia. Sí, no, y te comentaba anteriormente, a propósito de que le hemos tenido aquí al ladito, una de las cosas que hace que sea como es, es decir, la imposibilidad para los rivales de detenerle, cuando va en velocidad, por mucho que tú le entres, tiene un tren inferior que es un auténtico espectáculo y precisamente esa es una de las características, lógicamente, más allá del talento, se tienen que dar las dos circunstancias, que tú tengas la calidad, pero luego las condiciones físicas, ese tren inferior que le acompaña, que hace que prácticamente sea imparable con el balón en los pies. Bueno, pues ya está hecha la foto con sus padres, también con sus hermanos. Está el presidente. Pues también al presidente. Le damos también ese saludo con Roberto Carlos, justamente cuando se estaba acercando. Roberto Carlos yo lo he visto entusiasmado, entusiasmado, y también, como decía, con ganas de que esto empiece ya, de que empiece el baile. Claro. Ahora hay vacaciones. Con ganas de verlo en la pretemporada. Eden Hazard tendrá que descansar, evidentemente, pero con ganas de empezar a ver partidos del Madrid, de este Madrid con Eden Hazard. Estas últimas fotos, oye, por cierto, de chapó a los miles y miles y miles de madridistas que hoy están aquí en el Estadio Santiago Bartalé. Increíble. Ha habido miles y miles de aficionados. De verdad, espectacular. Ha sido una presentación maravillosa, una presentación muy lucida, porque se ha demostrado la ilusión que genera, primero, sobre todo, ahora mismo Eden Hazard en el día de hoy, y la ilusión que genera en el madridismo lo que se avecina. Pues son estas imágenes todavía de Eden Hazard sobre el terreno de juego, sobre su estadio, como ha dicho el presidente. Ya está en su casa. Ya está en su casa. En su casa. Y en su casa, en la sala de prensa del Estadio Santiago Bernabéu, lo vamos a ver a continuación. En nada, en unos minutos, se vuelve a poner el trance, Jesús. Sí, señor. Y lo vemos de nuevo al jugador del Real Madrid, Eden Hazard, que está ya introduciéndose al turno de vestuario. Qué cantidad de emociones debe estar ahora revoloteando su cabeza, su cerebro, ver lo que ha vivido con su familia, todo lo que él ha soñado. Y en fila, mira, este es el camino de la ruta que va a tener durante muchos, muchos años. Cinco como mínimo. Pues ya lo vemos. Está Eden Hazard llegando al vestuario de nuevo para cambiarse. Que no os marchéis, de verdad, porque tenemos que escuchar la rueda de prensa de Eden Hazard aquí en esta especial presentación del nuevo futbolista del Real Madrid.